La Copa Argentina para nosotros es la verdad que es muy importante, todo el mundo la quiere ganar, por ahí se escuchan de que ponen equipos alternativos y eso. Cada club tiene sus prioridades, nosotros tenemos prioridad en el campeonato, pero también queremos llegar lo más lejos posible a la Copa. Es una linda oportunidad de poder demostrar, de jugar, de conocerse un poco más, así que la verdad que hay que tomarlo con la mayor importancia posible. A nosotros nos importa un poco el rival para conocerlo un poco, pero no entramos confiados para que me entienda. Trataremos de tomar la seriedad, vamos a tomarlo con la seriedad que se merece e iremos con todo mañana para tratar de ganar y pasar de fase. No tiene que dar tanta importancia en la zona que esté, en el tema del nacional o algo de eso. Fíjate que a varios equipos grandes les pasó lo contrario, habrán ido relajados o algo de eso. Yo creo que, como te dije, tenemos que tomar la mayor responsabilidad, primero por nosotros y después por la gente. Para nosotros es muy importante, no venimos de un muy buen campeonato, si bien ganamos las últimas cuatro fechas, para nosotros queremos llegar lo más lejos posible. Estamos muy ansiosos, somos varios jugadores que no venimos jugando, tuvimos la chance de poder ser titular y bueno, estuvimos mirándolo un poco de afuera, así que la verdad que muy contentos y tratar de hacerlo mejor para que mañana sea un buen resultado para nosotros y sea una alegría para nosotros y para la gente.